la gente que va a gustar porque para nosotros la liga es muy importante Buenas noches, profe Felices finales Profe, ¿supo aprovechar su equipo los errores del contrario porque llegaron a gol si no estoy mal 3 o 4 veces y por ahí más no la diferencia es entre América? Yo creo que tenemos volcadores que es bueno para que recupere el nivel y bueno para que esté mejor y bueno para todos para nosotros es importante ganar habíamos hablado mucho lo que significa ganar de visitantes en esta etapa que nos toca todos clásicos veníamos de Cali ahora venimos con América y estamos jugando Copa Sudamericana y también Copa Águila que para nosotros es importante y hablamos mucho de todo esto y es bueno llevarlo a un triunfo un lugar simple es que seguir mejorando nosotros somos un equipo que tenemos que ir de menor a mayor pero está bien estamos ganando resultados y no jugamos con la desesperación del lugar sino con lo que más nos conviene a nosotros Rodrigo Hernández Corrilema Buenas noches Usted dice que no le gustó el primer tiempo de Sergipe Básicamente había que en el segundo tiempo tener más las pelotas hacer manejar más lo que Millonarios tiene la mitad con problemas para gocos para asociarse para poder hacerse más fuerte en el segundo tiempo cuando nosotros tenemos la iniciativa rival por eso arrancaba Pedro Franco arrancaba Dolera arrancaba Bernal arrancaba Vázquez y ahí nos deteníamos el inconveniente pero también perdíamos valores muy simples eso es lo que más nos preocupa pero son cosas para mejorar permanentemente yo primero que los entienden los conoces soy yo y este equipo también es importante que viene de visitante al principio Dolor Castell nos costaba mucho visitar ahora venimos y venimos seguros respetando todo el mundo pero venimos seguros sabiendo lo que queremos y lo que gustamos ¿no? Julián Marín del punto deportivo ¿Por qué le ha costado tanto el servicio para Brasil? porque herró mucho en algún momento cuando estuvo partido como el de Chico por el torneo herró mucho tuve una mala tarde con Medellín pero es un equipo que se levanta porque después va a Medellín y se empieza como el resultado viene a casa como el resultado juega con Cali y merecimos ganar y a Ramos entonces le digo que esto está parejo nosotros de a poquito iremos un otro porque a nosotros nos interesa mucho la Liga toda la Copa todo lo que viene en Sudamericana hay que prepararse para todo lo que viene César Prado con Mundo Radio Jorge Buenas noches Buenas noches usted recién hablaba del trajín que han tenido la cantidad de partidos en cerca de un mes una muy buena cantidad de juegos pero hoy y América no tiene culpa de eso ustedes hoy vienen y muestran con esa variabilidad en nombres en cambios que hay buena nómina que hay buen fútbol y hoy lo planó cuando quiso jugó cuando quiso imponer condiciones de las cosas hoy fue solvencia de millonarios si es la idea aún en algún momento como especialmente pero el tiempo de un error infantil es muy simple de resolver eso es lo lo que le queda a uno porque lo conoce pero después tiene el temple tiene el temperamento sabe lo que quiere sabe de qué manera lo estamos las continuidades ayudan a eso también el conocimiento ya sé de pronto cuando los tengo que parar cuando no eso ayuda todo a un conjunto de cosas estamos en ese plan estamos en la mitad de que hay que seguir hay que seguir remando porque hay que llegar a otro anillo esto recién empieza para nosotros recién empieza Oscar Darío Sánchez Comanación del Deporte profesor buenas noches y que cambio para usted de pronto ese volcán rápido de millonarios y cambia cambia el trámite del partido porque habíamos hablado de aprovechar la iniciativa de cualquier partido aprovechar la iniciativa entrar al 100% pero del arranque creo que es donde el arranque y el final es donde se definen los partidos donde uno más atención tiene que poner por suerte lo logramos y el pequeño ser profesor Lina Coruso muchísimas gracias no aprovecho y decirlo de mi propia boca voy a ir a Buenos Aires tengo un estudio con los médicos propios de controles y el miércoles y el miércoles me voy a dejar el tubo nada más para que no piense en todo tipo de cosas ni pregunten lo aclaro yo personalmente la salud muy bien es control nada más y con todo el calendario que tenemos justamente con los directivos millones tenemos que meter la fecha es lo más importante de todo no piense no piense nadie con la cara sin lo que no igual no piense no piense no piense no piense no piense no piense no piense